Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir entre 2, para lo cual deben terminar en cifra par, pero el de arriba no termina en par, así que no. ¿Se podrá entre 3? A ver, veamos, entre 3... A ver, para saber si se puede entre 3, se suman las cifras. 3 más 5 es 8, y como 8 entre 3 no es exacto, entonces 35 tampoco, por eso entre 3 no. Entre 5 sí, ¿verdad? Porque para que se pueda entre 5, debe terminar en 0 o en 5 el número, y si se cumplen los dos, así que... Arriba primero, 35 entre 5, 7. Abajo 40 entre 5 es 8. ¿Se podrá seguir o ya no? Ya no, ¿verdad? Porque el 7 solo lo podrías dividir abajo entre el mismo 7, nada más, pero justo el 8 entre ese 7 división no es exacto. Repuesta 7 octavos.